¡Suscríbete al canal! 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 El trabajar de los niños como un buen Porque el trabajo lo siguió Como un austinón A mí me gusta bailar bien apretado El grito de mi cielo y vuelvo a ser A mí me gusta bailar bien apretado Bailar bien apretado Bucan negras y las cosas A mí me gusta bailar bien apretado ¿Qué es? ¿Qué es? A mí me gusta bailar bien apretado Yo no vuelvo más Bata de los hombres por la madrugada Bata de los hombres para no empeñar Las mujeres son como el alagran Las mujeres son como el alagran Cuando ven la plata, ven que aquí se van Cuando ven la plata, ven que aquí se van No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.